e te equivocaste de canción al vázquez no pero estuvo muy bien no es la chiquitita porque este la más grande la más grande de nissan no la más grande las xd esta es a bueno si está por debajo de la xd ok javier tú fuiste a hacer la xd cuando salió así es allá en arizona me parece que ahora dime tú crees que esta es lo que le llaman de killer de la rama silverado la tundra es muy difícil porque este segmento como todo el mundo sabe segmento de las pick up trucks de tonelada y media lo domina ford con la f-150 hace 40 años 2 millones y medio de camionetas se venden al año al año pero de la esa la mayoría son ford 150 la ram 1500 le ha dado mucha competencia también en la tundra de toyota pero en realidad pero el número 2 a silverado el silverado también o sea es que hay mucha competencia en este segmento es muy es es muy duro entonces está muy buena la camioneta tiene muchos detalles sobre todo este modelo que es el platinum preserve esto es como una cabina de avión está el lujo madera aquí de aquí si es madera de ver open world open por piel las costuras mira estas culturas en todas partes las costuras expuestas y un montón de tecnología así que es una camioneta realmente extraordinaria es si va a ser si va a matar a la ram 15 under a la forma 15 no lo creo pero va a le va a complacer mucho a muchos conductores como tú vas atrás de pasajera angélica muy bien es bien confortable mire el espacio que además bueno tiene bastante espacio espacio atrás a pesar de que tú tienes más en el asiento más adelante tiene doble guarda para guardar en guantera es en los asientos atrás o sea que puede llevar es para dos vasos aquí tengo en 16 como de esa que podemos hacer una fiesta aquí y otra cosa que es enorme es esto está ahí te tape la cara angélica pero perdón porque tengo que mostrar esto ver el tamaño de esta pieza de son más o menos 12 15 pulgadas y cabe perfectamente aquí o sea con lo cual aquí entra una laptop pequeña puede entrar una muchas ipad si van apiladas una gran cantidad de espacio para me meto yo el dron y además tiene aquí en este lado también un espacio que puede ocupar para ocuparse para las ipads para las computadoras más espacio de carga aquí como dice alba que aquí teníamos dos de los 16 cop holders así esto lo diseñan porque la gente que usa estas camionetas para el trabajo en realidad necesitan todas estas lugares para guardar cosas para estar organizado siempre y el asiento de atrás tiene una cantidad de funciones además viendo que tienen calefacción y temperaturas o sea son temperados siendo en el respaldo y en la sentadera y no solo eso que cuando lo bajas lo abates es una superficie plana con lo cual puedes poner tu computadora puedes trabajar pues sea realmente está muy 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 bien pensado todos los los detalles que han puesto en esta camioneta el espacio que tenemos es muy bueno aunque la terminación muy buena buenos materiales buena piel tiene muchos lugares donde poner copa porque porque esta camioneta está abajo y se supone que toda la gente que va a trabajar tiene seis tiene todo para poner copa creo que hay 16 en todo el cambio es grandísimo pero aquí tenemos un conector ok 110 calefacción y enfriamiento para los asientos pero cuando uno se baja aquí está la parte buena esto levanta ok muy fácilmente pero aparte de eso tenemos esta pieza que se baja y se queda todo plano pero si usted una de las personas en américa que tiene pistola y revolver aquí lo puede esconder aquí abajo y eso no lo dije yo eso fue eso fue hablado aquí lo que quiere esconder aquí abajo que no quiere que lo encuentre aquí tiene espacio aquí le han puesto los pequeños enganchitos que es para si usted va al supermercado y trae bolsa que la pueden enganchar pero esto se cierra verdad y cuando se cierra esta parte de arriba baja también y se convierte en algo plano por si quiere poner una computadora lo que quiere aquí y queda un poco espacio que atrapó que aquí atrás va la escopeta adelante iba la pistola aquí atrás puede poner la escopeta que cae perfectamente aquí o la caña de pescar claro o la caña de pescar también claro yo estoy hablando todo especial estamos compartiendo motor y transmisión con la armada con la armada esa claramente el motor v8 390 caballos de fuerza que aumentó desde 317 o sea un aumento de casi 30 por ciento en la potencia y sin embargo lograron bajarle una milla por galón de gasolina en el rendimiento algo realmente sorprendente con el mismo torque de 392 exacto y a él empieza el torque a las cuatro mil revoluciones pero no lo hicieron que se pierda rápido en 55 mil 800 sino que se mantiene se mantiene pensando en la gente que vas a remolcar exacto remolcar remolca 5 mil 800 libras y realmente en ese aspecto es la número uno en el segmento así que sí como decía tiene muchas cosas que van a competir muy bien contra las otras camionetas de la tonelada y media así que vamos a ver cómo le va cuando salga la venta ahora en agosto a partir de agosto y el precio a esta no esta es la más cara y no nos han dado los detalles de los precios de todavía de ésta pero la básica empieza a 35 mil dólares por debajo de 35 mil dólares la base increíble me parece bueno dime si tú te sientes que está sentado una librería con el silencio de librería bueno no hablemos y dejamos que las cámaras que tenemos cuatro cámaras andando que la cámara nos digan lo que lo que están haciendo se oye quizá la vibración de un micrófono que está dando saltos aquí porque la carretera la verdad que no es muy buena pero como se dieron cuenta es muy silenciosa muy silenciosa de amas y te con las gomas que tiene esto grandísima con el tamaño que tiene estamos hablando que pesa dos mil libras menos que la xd ahora sí porque es mucho más grande también bueno a eso se debe también al rendimiento quizás de gasolina bueno porque la verdad es 16 millas por galón yo creo que es una camioneta grande ocho cilindros así que una junta una camioneta de trabajo no tampoco podemos esperar que sea un privo ok y entonces aquí tenemos estándar todo el sistema de seguridad de nissan de 360 grados scanning real back que más tiene navegación y las cámaras de vídeo que están integradas con todos los sensores ya como parte del equipo básico que realmente es una cosa muy inteligente me parece que está haciendo nissan porque otra vez este segmento es muy competitivo y la gente mientras más le puedan ofrecer como equipo básico la gente quizás se va a inclinar más por ésta que por otras camionetas que tienes que pagar extra por esas cosas claro angélica dime una cosa tú como mujer te compraría esta camioneta comúnmente una mujer no piensa en comprarse una camioneta pero si yo viviera por ejemplo en una hacienda o tuviera un jardín pero tú no vives en una hacienda en miami en dos en chile todo tiene un viñedo claro tengo viñedo entonces claro no pero la encontraste alta para subirte porque no tienes el escalón es si no me cayó bien bueno pero eso es un accesorio extra que se le puede colocar me voy a llevar un pedestalcito claro si voy a conseguir alguien que me alce claro bueno yo te quiero decir que yo creo que tú la querías alzar se maneja se maneja muy cómoda yo las he manejado todas ya esté la nueva de nissan y lo que más me gusta de todas las mientas nuevas no sólo esta vez que con un dedo la controla es tan suave ya no es como antes mira tú hay dos no voy saltando aquí javier no llevo los riñones los asientos tienen ese sistema que le llaman los asientos no zero gravity que fueron diseñados con los ingenieros de la nasa porque cuando los astronautas van al espacio y no hay gravedad en realidad los astronautas tienen que tener cierta comodidad en los asientos para pasar todo ese rato que pasan flotando en este caso y aquí más o menos tratan de simular esa sensación de que uno va como flotando en los asientos para viajes sobre todo muy largos es muy cómodo que es algo muy común que nissan está integrando ahora en muchos prácticamente todo porque ya creo que desde el central los tiene integrados como lo vimos el año pasado en esa presentación también y nissan realmente está avanzando mucho en ese tipo de cosas de incluir tecnología desde los modelos más básicos hasta este que es uno de los más altos ok y en cuestión de visibilidad y me habla consulta tú crees que la cabina adentro le hicieron más alta porque aquí ellos dijeron en la clase el espacio del techo es enorme es enorme recuerde que la gente que trabaja americana grande reyoyo son grandotes por eso pusieron por eso pusieron por eso pusieron por eso pusieron un cop holder que aguanta el trago ese medio galón de coca cola o sea el asiento que voy sentada que es más alto que los asientos laterales entonces aún todavía hay espacio bastante alto es grandísima es grandísima otra cosa que me olvidé mencionar sobre el silencio de la cabina lo que pasa que también en las ventanas de los laterales y el frente son de doble panel con una capa de isolación en el medio así que con eso realmente se logra el silencio en la cabina y además muchos detalles muy pequeños que quizás no se ven a simple vista pero que ayudan a eliminar el ruido la turbulencia que se genera cuando uno va manejando es muy silenciosa a mí me gusta mucho no la puedo pisar duro pero cuando la toco un poquito responde instantáneamente ya que se maneja se maneja muy bien una silberado de la competencia claro sería bueno ver el primer año seguro no pero con el tiempo que daño le hace a la competencia o sea que le quita porque esto viene a buscar un mercado nuevo claro nissan no tenía bueno tenía la titan la generación anterior pero así con todos estos detalles no había tenido una camioneta que esto no es la xd está totalmente nueva todo desde desde la carrocería todo nuevo la xd que salió el año pasado primero salió con el motor cummins diesel y después con el de gasolina y ahora ésta sí es una camioneta desarrollada completamente sobre una plataforma diferente con tecnología diferente el motor lo único que comparte es el motor de gasolina en este caso con esta que es el motor v8 claro y es el mismo que tiene la armada la armada ajustado un poco diferente porque esto va a ser una camioneta más de orientadas al trabajo obviamente tenían que hacer ciertos ajustes diferentes para esto cada vez vemos que este tipo de auto le quita más mercado a todos los otros autos y al hacer subirse a los autos compactos esta noche supuestamente vamos a ver la cabina simple exacto que es el un debut de una un miembro más de esta familia de la y después viene una versión de b6 exacto porque van a seguir ampliando el la oferta como tú dices para seguir tratando de ganarle terreno a la competencia porque bueno y cuando cuando la maneja este ofro que te pareció bueno a pesar de que los robera dos cuadras que te pareció el ofro no era muy extremo sí pero sí permitía sobre todo probar la articulación ver cómo la suspensión se ajusta y a veces deja dos ruedas volando en el aire después podemos ver el radio de giro es muy efectivo también tiene el hill descent control que tú simplemente dejas que el vehículo se vaya en una pendiente y el frena solo tiene las cámaras de asistencia que también son muy útiles para ese tipo de cosas no sólo para el frente cuando estás en una pendiente ya sea de subida o de bajada sino que a los lados también te permite ver porque esta camioneta tiene cámaras en los espejos tiene cámaras al frente tiene cámaras atrás te da esa visión 360 que ya nissan implementó ya desde hace años creo que debutó en un infinity y después ahora ya está en todas las divisiones yo creo que eso pronto lo van a ver en todos los autos porque es comodísimo tiene que ser y uno se acostumbra a veces esto exacto te queda la costumbre de mirar para atrás pero realmente las cámaras ven mucho mejor que yo nunca más mire por los laterales yo miro todo por la cámara ahora sí porque tú estás acostumbrado a tener cuatro cámaras siempre otra cosa que quizá le va a ayudar a ganar competencia segmento en margen del mercado es que nissan a estar anunciando que para esta para esta generación a partir de esta generación más mejor dicho va a tener una garantía de cinco años algo que no tiene ninguna otra camioneta en el segmento cinco años cien mil millas así que esa es otra otra cosa que la gente debe poner atención porque cuando un fabricante pone su confianza en una garantía tan extendida para un vehículo que seguramente va a ser sometido a mucho trabajo fuerte y con exceso no como un auto normal hay que poner atención porque lo están haciendo ya hicieron las pruebas ellos no se equivocan en eso la competencia tiene tres años 36 mil millas aquí casi le dan el triple de las millas y eso cuenta mucho porque como digo ellos ya hicieron sus cálculos hicieron las pruebas confían plenamente en la calidad en la durabilidad del vehículo bueno pues yo le quiero decir ustedes que vayan y visiten el canal de javier de youtube que se suscriban que javier como le digo siempre tiene más vídeo que nadie en su canal autos javier mota autos javier mota o 060 autos y autos 060 y suscríbase al canal angélica tiene su blog angélica willer angélica willer y también tengo willer post para columnas estilo se maneje con estilo claro bueno y a mí me conocen ya yo soy al básquet así que bueno nos vemos en la próxima desde la nissan titán desde carmel california manejando aquí en las montañas ya estamos nos vemos en la próxima